Por amarte como loca, lloré con el alma roja Aunque todos mis amigos nunca en que dudan, vuelvas conmigo Que una limpia dicen uno, no falla y es lo seguro Pero si hago un buen hechizo, podré romper este maleficio Le pido a la virgencita que perdones, te conjuro Pero en amores y en guerras todo se vale, yo se los juro A todos los santos tengo prendidas mis veladoras Pues lo único que deseo es tener tus besos aquí Y ahora voy que sin ti, sin ti, sin ti Sin ti la vida vale nada, sin ti la vida vale nada Sin ti la vida vale nada, nada, nada Nadita y nada Una bruja muy picura, que ha puesto un collar de rugas Y ahí anda de arriba abajo, colgando chiles y trenzas de ajo Que tu amor tal como quiero, me dice tendré de nuevo Haciendo bien el hechizo, podré romper este maleficio Le pido a la virgencita que perdones, te conjuro Pero en amores y en guerras todo se vale, yo se los juro A todos los santos tengo prendidas mis veladoras Pues lo único que deseo es tener tus besos aquí Y ahora voy que sin ti, sin ti, sin ti Sin ti la vida vale nada, sin ti la vida vale nada Sin ti la vida vale nada, 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 nada Nadita y nada Sin ti la vida vale nada, sin ti la vida vale nada Nada, nada, un adicto, ay, nada Abra, cabra, smade, vaca, voy a explicar Abra, cabra, 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 brindame Cu principle claim Sin ti la vida vale nada, sin ti la vida vale nada Sin ti la vida vale nada, 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 nadita y nada Sin ti la vida vale nada, 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 nadita y nada Sin ti la vida vale nada, sin ti la vida vale nada, nada, nadita y nada Sin ti la vida vale nada, nada vale mi vida, nada, 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 nada Sin ti la vida vale nada, nada